En Cumbre Tajín no puede faltar el mensaje de hacer conciencia por el cuidado del medio ambiente a través de diversos talleres. En Cumbre Tajín se enseña a entender la importancia del medio ambiente, su cuidado y protección del entorno. Por ello se cuenta con diferentes talleres para reflexionar sobre cómo podemos tener un mejor planeta. Bueno, es un taller que hablamos de cambio climático, hablamos del efecto invernadero, hablamos sobre temas que los niños y las personas están muy latentes en estos momentos. Buscamos que a través de lo que tienen ellos, darles un poquito de herramienta a través de la cultura ambiental. A través de este taller las personas están aprendiendo que las plantas combaten el cambio climático a través de una simple, simple fórmula, que es el cuidado nada más y saber reproducirlas para que tengamos muchas, muchas plantas. El cuidado del agua, de la tierra y de la naturaleza ha sido parte del legado ancestral Totonaca. Por ello también se enseña la importancia del reciclaje. Sí, nosotros estamos muy contentos de participar en Cumbre Tajín y nos invitan para promover el impulso al reciclaje. Nosotros lo que queremos promover es que el vidrio, a diferencia de otros residuos como el PET, el aluminio, el cartón, el vidrio no tiene valor en el mercado. Entonces nosotros a través de esta actividad lo que hacemos es mostrarle a la gente cómo con una botella de vidrio que la gente ve como basura, podemos transformarla en joyería, en artículos decorativos, en mesas y muchos artículos más y que al final es un residuo que puede generar también un ingreso o que lo podemos transformar y aprovechar para evitar que llegue un relleno sanitario. Cumbre Tajín, un encuentro para hacer conciencia por dejar un mundo mejor de cómo lo encontramos. Cumbre Tajín, un encuentro para hacer conciencia por 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 hacer con